Porque todavía, damas y damas, nos están indicando que continuemos, continuemos, porque también ya se encuentra con nosotros la participación de la gente de la música totalmente en vivo, rock totalmente en vivo, también ya están presentes, damas y damas en esta noche totalmente en social. Así es que, vámonos rapidito, vamos a bailar con la música sabrosa, esta noche al estilo y a la manera del sonido ya para allá. El Rey del Sabor Vamos a iniciar a bailar con ese tema sabroso, el tema que se llama Vamos a ponerle ritmo Esa noche el grupo calado Así que suena, así que suena Toda la chica en sexy manía Hoy nos acompaña, sí señor Venga el sabor, venga el sabor Fueros tremendos de década Mis simuladores, pequeñas pambes Pequeñas pambes Traviesos U-H6 Vayan para el famoso choni El que un día presumió Que no te pida Vamos a ponerle sabor Venga el sabor para los niños El que un día presumió El hermoso El hermoso El hermoso El hermoso Siempre para siempre Mira quien llegó Ahora Cuatro fanáticos de Ciudad Cádiz Y vienes tú Juanita y el Luis Rocho Daniel Y el famoso travieso como siempre Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Así se llama No me dejes No me dejes No puedo vivir sin ti No me dejes 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 Ándale con sabor, puros squiquen locos, el famoso co-co-coi, el famoso pom-pom-poni, porque ellos son simplemente, otra cosa, venga el sabor, ajá, dale, sin alcance, ven presente, policial alcanzables ganaritos Zupa, Luisito Patristo, ay si mi amor, dale, ajá, ay, 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 ajá, organización Matos Locos, toda la banda de Libras Puebla, Presitas Yemayeras, ajá, venga, 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 v ¡Ándale, ándale, ándale! Todos dueños de mi barrio La Grandeza P.E.H. Colonia Guadalupe Con el famoso brazo El canto y toda la banda Esa noche Club 420 Como siempre, como siempre ¡Ajá! ¡Venga el sabor! ¡Rimo! ¡Venga con su amor! ¡Ándale, ándale, como dices! ¡Unos angelitos, samuráis! ¡Ese miguelito es amor de Anita! ¡Puro llevallado y corazón! ¡Vale! ¡Lemachas! ¡Vinconcitas, SCM! ¡Vainy Charly! ¡Skyly! ¡Y Kelly! ¡No me pegué! ¡Lemañazo, bien perro! ¡No me dejes que no puedo vivir sin ti! ¡Me temaría las horas! ¡Venga el sabor para el famosísimo tierno! ¡Donos PH! ¡Allí siempre para siempre! ¡Con quién! ¡Lemañazo, bien perro! ¡Todos los chicos en el G! ¡Organización MRP Manía! ¡Tengo allí del famoso brazo! ¡Dale! ¡Alguien! ¡Habiendo por aquí! ¡No me dejes que no puedo vivir sin ti! ¡Donos Pokémon 18! ¡Malditos niños pobres! ¡Como siempre y para siempre! ¡Ajá! ¡Dale como dice! ¡Ajá! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Venga como dice Sabroso, sabroso Todos bárbaros Organización Comadrejas Y la chica sexy manía Hoy y siempre y siempre Venga como dice Sabroso Vale que sabroso San José de Enricón, chicas Que locura La famosa Fabi Ándele Tú y los primos 3-12 El famoso Seguir Hoy y siempre y para siempre No me dejes Venga ya de corazón Venga ya de corazón Venga ya de corazón Venga ya de corazón El pequeño de sabor Sin ti Ya llegó el sonido bajo Ándele El rey del sabor Agua Agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!